Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Genesis, la coneja. El día de hoy estoy muy feliz de recibiros aquí en este espacio, mi casa, su casa, nuestra madriguera. Y bueno, como ya vieron el título del video, el día de hoy vamos a hablar de un tema el cual ya ha sido, ya está bastante frío el té, pero también recordemos que el té frío está muy bueno y a todos les encanta. Entonces, quiero que sepan que este video yo había decidido no tomarle importancia, no hacerlo. Sin embargo, es gracias a ustedes allá en casita, a toda la comunidad digital, a mis amigos, a mis gentes, a mis amistades más cercanas que me dicen Genesis, creo que es necesario, es justo, tanto para ti, para el público, para nosotros como tus amigos, que también tú nos cuentes cuál es tu versión, cuáles fueron las situaciones por las cuales se disolvió Red Traffic Duo. Y pues bueno amigos, antes de comenzar, sí quisiera contarles qué opino de este video, de esta versión que me publicó mi compañera de trabajo galavaro. La verdad pienso que sí nos aprendió bastante, sinceramente no me lo esperaba porque pues posteriormente al problema que tuvimos con la cuenta de Instagram de las Red, habíamos acordado pues fumar la grupa de La Paz, inclusive se le invitó a platicar, aquí a la casa se le invitó y todo, ella pues al final de cuentas no supimos nada de ella. Y a pesar de que habíamos ya firmado la grupa de La Paz, pues de repente pues bomba, ¿no? O sea, empiezan a llegar sus mensajes y yo dije, pero pues ¿qué es lo que sucede? Y bueno, lo demás ustedes ya lo vieron en YouTube, a las personas que le dieron sus cinco minutos, qué bueno, felicidades también, gracias por apoyarla. Y también me gustaría que analizaran conmigo cómo fue la situación, porque casualmente este video me lo publica, no sé, el mismo día que fue el estreno de la final de La Paz. Obviamente pues como les comento, yo entiendo que pues quería el exposure, quería un poquito de atención, de rating, entonces pues como les dije, ¿quién se lo dio? Bravo, muchas gracias. Pero también creo que es un video que está lleno de incoherencias, con muchas verdades a medias. Entonces sí creo que cuando se hace un video de este tipo, tiene que ser con toda la sinceridad, con los pelos de la burra en la mano y estar dispuestos a aguantar, porque obviamente no encuentro del todo factible que se adopte una posición de víctima, cuando sabemos que las víctimas ya están muy vistas y sinceramente yo el día de hoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente contarles la verdad, contarles la versión tal cual fueron las cosas y sobre todo con las evidencias mamonas, porque ustedes saben que sin evidencias, sin papelitos, las cosas aquí no funcionan. Ahora, yo quisiera dejar con ustedes de antemano, dejarles por antecedente que previamente a que, a que mis compañeros de trabajo subieran el video, fueron dos semanas en las que me estaba atacando por redes, a través de cuentas, obviamente recién creadas en Instagram, a través de sus lives, sinceramente yo lo que hice fue hacerle caso a mi sonola, no la tomé para nada en cuenta y bueno. Ahora también quiero decirles que el objetivo principal de este video es que ustedes, el público y también la gente que me quiere, mis amigos, no se queden con verdades a medias, con información incorrecta. De ahí en más, fuera de este video, yo no quiero volver a tocar más el tema, así que si me quieren tanto y me apoyan muchísimo, evitemos que sigamos hablando del mismo, porque a partir de que este video termine, yo doy por como terminado el ciclo y que venga lo mejor. En este video de gala, yo vi mucho sub y baja, mucha rueda de la fortuna, pero nunca les dijo realmente por qué se separaron al Retravid Duo, que es lo que voy a hacer yo en este momento para arrancar el video con algo bueno. Y se los voy a decir bien fácil, bien sencillo, sin pelos en la boca, Retravid Duo se termina debido a la deslealtad, a la falta de empatía hacia una amistad, también por la falta de profesionalismo para trabajar por parte de mis compañeras de trabajo y también porque yo ya estaba cansada, agotada de ser la persona que le estaba inyectando, inyectando dinero al proyecto, cuando realmente era un proyecto o fue un proyecto que estaba tirado por dos mulas en diferentes direcciones, es decir, visiones completamente distintas. Así es de que bueno, dicho esto, ya tienen la respuesta. Si alguien quiere abandonar este video, créanme que no hay ningún problema para nada a ver mis sentimientos, lo único que les pido es que me ayuden a compartirlo. Compartir este video es muy importante porque yo no me voy a colgar de la exposición de ninguna compañera de temporada para poder tener un rating o unas vistas. Entonces lo único que les pido es compartanlo con su mamá, con su prima, con su vecina, etiquétenlos, mandenlos por WhatsApp antes de que lo vayan ahí a modificar, de que venga el complot del año nuevo, así es de que, por favor, yo sé que me van a dejar abajo y que me van a apoyar. Pues bueno, vámonos desde el principio, desde que nacieron a Retravid Duo, cómo nació esta fantasía travesti, pues bueno. Unos años atrás, alrededor del 2016, sí, más o menos, yo obviamente ya estaba en este rollo de querer encontrar mi lugar. Yo estaba viajando, oscilando entre Guadalajara y Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara, ya saben, me voy del rancho, no me voy del rancho, ya saben, las faldas de mi madre, a veces como que me jalaban, pero realmente yo sabía que si quería triunfar, ya era mi momento de salir de Guadalajara. Para esto, ya teníamos nuestro entrenador consolidado, obviamente en dos versiones masculinas. Y para aquel entonces, nuestro coach, nuestro entrenador, nos dijo, ¿saben qué chicos? Ustedes necesitan ponerse ya un objetivo. ¿Por qué? Porque aprenden muy rápido. Entonces, necesitamos trabajar sobre un objetivo definido para saber a dónde vamos. Lo cual nos pareció fabuloso. En este transcurso que yo les cuento que voy y vengo a Ciudad de México, yo empecé a conocer el mundo del RAC. Allá en Ciudad de México fue mi primera experiencia con el RAC. Fue a través de un laboratorio para Traclis, obviamente enfocado a la onda de cabaret, todo el rollo. La verdad a mí me encantó, me fascinó. Y aquí están, aquí están las pruebas que tengo, mis certificados, mis libros, mis apuntes. Este laboratorio a mí me abrió los ojos, me cambió la vida, me despertó muchas cosas en mí, cosas que yo sabía que tenía, ahí como inquietudes, pero no me animaba, obviamente por ciertos, por muchas cosas. Pero bueno, estamos con este coach, de repente teníamos nuestro playlist de mentiras y realmente Gala y yo aprendíamos mucho jugando. Entonces, este coach nos dejó un rato, de repente nos estaba viendo él acá como tras baladinas y no sé. Chicos, realmente creo que se ven muy bien, así joteando, como lo están haciendo con la música. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no prueban algo así? ¿No se ve mal? ¿Sería algo diferente? Y nosotros dijimos, ¡claro! ¡Claro que sí! Además, en este laboratorio mi proyecto era eso. O sea, era hacer mi track, obviamente con todas mis habilidades. Es decir, circenses, dancísticas, de mujer de fuego, ¡todo! O sea, yo quería ahí volarme a la escena de Ciudad de México. Quería como verme a Ciudad de México. Y yo dije, bueno, va, 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 perfecto. Me encanta la idea y en tu voz sería increíble. Dije, va, 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 es una bomba. Entonces, cuando veo el video de Gala, realmente sí me sorprenden varias cosas también, pero entre ellas, o sea, este aspecto en el que ella comenta que yo solamente quería figurar como la estrella del proyecto, me sacó mucho de onda porque ella no les cuenta que dentro de muchas disciplinas, cuando existe un parneo o existe una dupla de este tipo, siempre existe una base y un portón. Y en esta disciplina que nosotros estamos haciendo, obviamente existe un flyer y un portón, donde el flyer tenía que ser yo, obviamente. ¿Por qué? Porque entre ella y yo existen más de 10 kilos de diferencia. Entonces, por lógica, yo no iba a poderla estar levantando, ¿me explico? Y eso viene más allá de que yo salen disciplinas, a entrar dentro de la lógica de una persona. Y si yo se los comparo con disciplinas como en las que he participado, como acroyoga, como mano a mano, siempre he sido el flyer. Además, yo tengo una especialidad como trapecista como flyer. Entonces, soy una persona que está creada como flyer. Entonces, es realmente ilógico que me diga que quiero ser la que quiere destacar en el dúo. Si no, en este caso, me llamaría Génesis y su gruma. No, Retravitúo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, desde ahí, para mí fue como algo muy ilógico y que les quisiera llenar como la cabeza de más que no van. Ahora, dentro de este proyecto, al final, ella dejó de pagarme al coach. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces la Retravitúo se me acaba como unas deudoras. Entonces, para esto, a mí sinceramente, hablar de temas económicos se me hace súper gato. Aunque, ella tocó el tema en su video. Por eso es que tengo que hacerlo. ¿Y qué sucede con esta deuda? Bueno, que obviamente traje Génesis a cubrirle al coach. Yo no sé si el coach realmente haya sabido de cómo fue esa situación, pero fui yo la persona que le pagó a él. Porque, en ese caso, mi compañera me dijo, oye, ¿no puedes apoyar a adelantar el pago? Y ya, porque ya tenemos la siguiente mensualidad encima. Y para la siguiente me repongo, y bueno. Obviamente, jamás se repuso. A mí jamás me pagó nada. Y tampoco es que me necesite. Solamente quiero recordarle. Porque, de repente, como que el Alzheimer, el alemán, la dolía bastante y se le olvidan las cosas. Y es muy importante una cosa más. Dentro de este colectivo, dentro de toda esta comunidad, existen muchos coreógrafos bailarines. Yo los invito a que, de verdad, vean las coreógrafas de Retroventivo y me digan. Me callen el hocico y me digan si realmente las rutinas y coreografías estaban diseñadas para que yo fuera el alma de la noche. Y, pues, bueno, amigos. Dentro de su video, también mencionó algo que a mí sí fue algo que me sacó de onda bastante. Que fue la no amistad. Esta es una amistad que ella menciona, la cual, pues, sí me hizo recordar algunas cosas. Y dije, bueno. Y se los digo ahorita abiertamente de corazón. O sea, yo considero y lo firmo donde quieran. Yo sí me consideré su amiga. Ella tomó las puertas de esta casa abiertas. Llegó a dormir en esta casa. Yo le llegué a recibir a sus mascotas. Obviamente se invito a las pedir con mucho cariño, con mucho amor, tal cual a las mías por igual. O sea, y sí quiero dejar en claro que para mí este espacio es muy personal. Y que yo le abrí las puertas es porque hoy te la consideraba parte de esta hermandad. Pero, pero también entiendo cuando ciertos mensajes vienen para ti y no los captas. Por ejemplo, que una persona te diga que te va a bajar el novio. Que se refiera a ti, respectivamente, como una persona negra, de deshumilde, de piel color pobreza. Que inclusive vengo proveniente de esclavos. O sea, ese tipo de cosas buscando que sea, obviamente, un motor, una instancia de risa con terceros. Creo que eso, pues, sí demuestra que no hay una amistad, ¿sabes? Independientemente de todo, sí, soy mexicana, y sí, soy mestiza. Y vengo de una familia que me enseñó a trabajar. Y jamás me voy a enfrentar ni de mis raíces, ni mucho menos de mis familiares. Y sí, es verdad, mi familia viene de muy abajo, vengo de súper abajo. Mi abuelo más descansa ahora en este año, pues, estamos aquí atrasados con COVID. Falleció por COVID. Él se dedicó a la albanilería honradamente. Y fue un oficio que yo no aprendí. Obviamente me lo quisieron enseñar cuando yo era muy chico. Pero sí me voy a estar orgulloso de él y de la familia que he tenido porque me enseñaron a trabajar. Y sobre todo, no avergonzarme de quién soy y de dónde vengo. Y, pues, bueno, amigos, durante este video también se comentó que rumbo a la más, ya íbamos molestas. Y, sinceramente, de mi parte, de todo por eso les digo que eso, pues, no es verdad. Estábamos muy estresados. Mucho. ¿Por qué? Porque todos nuestros vestidos se nos entregaron unas horas antes de irnos al reality. Por lo tanto, no tuvimos oportunidad ni de medirnos, ni de ensayar con ellos. Muchas cosas. Entonces, íbamos muy estresados, pero una cosa es ir estresados a ir molestos. Ahora, para ir a la más, nosotros llevamos a cabo dos eventos aquí. Para la jara, obviamente para recaudar fondos, porque realmente el gasto, la inversión, es alta. Si es alta para una participante, imagínense, para dos participantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le olvida que para poder echar a andar los vestuarios con todos los materiales que se necesitaban, esos materiales que ella decía que eran impagables. Bueno, ¿qué fue lo que sucede? Bueno, aquí están las facturas, notas, de todos los pagos que obviamente tuve que hacer para poder echar a andar los vestuarios del proyecto. Aquí está todo, si alguien los quiere ver, obviamente aquí están. Facturas, notas de venta. Simplemente esta, que me llegó aquí, dice aquí, basic charol, azabache, eat light, doble charol. O sea, son en color verde, son las facturas para el material del vestuario del propio. Entonces, o sea, realmente son cosas que yo digo, se le olvida. Bueno, realmente el problema sí se llevó a cabo durante las grabaciones. ¿Por qué? A mí me prefirió enfocarse en andar de ligue, en coquetear. Y sinceramente, a mí me molestó bastante porque eso influía en mi calificación durante la competencia, el 50%. Porque generamos un dúo. Y eso era de dos. Entonces, realmente eso a mí sí me molestó. Y tanto este tema de la más como el que mencionó de los premios Maguey, son temas que ella y yo hablamos hace terminando las grabaciones. ¿Me explico? O sea, son temas súper rupestres que yo no entiendo por qué metió en su video. Porque lo del premio Maguey, yo simplemente fui una jala cables. Fue todo. No es que quisiera andar de estrella de Hollywood, ni que quisiera andar figurando por las noches de Badajarra. Y llegamos al momento de esas fotos tan increíbles de mi vestida roja. Esas que vieron en mi Instagram en el Palacio de las Vacas. Pues bueno, esas fotos, es verdad, acepto y reconozco que sí se las cancelé. Sí la mandé a checar su mail y dije, no. No se hacen las fotos, ¿por qué? Número uno, yo quería esa locación. Y yo sabía que ella no iba a estar dispuesta a pagar esa locación. Locación que es cara. Cabe mencionar, que al final de que nos hicimos las fotos para cada look de la más draga. Esas que vieron en el Instagram de nuestra Vitu, las terminé pagando yo. De igual manera, la recreación del vestido de la piñata para el video que hicimos cuando fue nuestra eliminación. Entonces yo dije, bueno, pese a todo lo anterior, y que no te has portado tan chida conmigo. Todavía tengo que estarle haciendo fotografía. Dije, no, basta, que la mantenga el gobierno y yo me hago mis fotos donde yo quiera. Les voy a contar mi experiencia con el famoso Coven de Red. Es real lo que ella comenta. Fue fundado por las personas que ella menciona, incluyéndome. Y también quiero mencionar que tengo muy buena relación con todas. Con todas las integrantes me llevo muy bien. Más allá de la gatada que existió al crear el canal de YouTube, que eso les puedo hablar en otro video si ustedes quieren. Pero realmente aquí no lo voy a tomar, porque la verdad no le da importancia. Lo que sí les quiero decir es que si ustedes reanician este contenido, yo empecé al inicio de este canal colaborando en sus videos. Estuvieron padres, estuvieron divertidos, me la pasé bien. Hicimos también una colaboración con una marca de maquillaje que se subió a ese canal. Posteriormente a esto, fabuloso, grabamos un segundo video, solamente Gala y yo, el cual nunca vio la luz. No sé qué le hicieron, no sé qué pasó. Quedó padre, pero sé que por una razón nunca salió. Ahora, llega un punto en el que vamos a grabar la colaboración para no asbrar con Ponte Chingona. Nos quedamos de ver, para grabar, todo listo. Yo le propongo en este, en esa instancia, que además de grabar lo que se nos pidió, generamos aparte un contenido con la canción, solamente para Retravitú, para alimentar las cuentas de Instagram, Facebook, lo que ustedes saben. Y me dijo, me pareció fabulosa la idea. Va, lo hacemos. Perfecto. En ese momento lo hicimos, grabamos todo espectacular. Antes de irme de la locación, yo dejé pagado para que nos hicieran tanto el video, como lo que tenía pendiente cordial a más, estas imágenes para el videoclip. Es fecha que el video no se me notificó nada, el video de contenido nunca se hizo. O sea, al final... Entonces, yo les pregunto. ¿Ustedes, en esas circunstancias, seguirían colaborando, seguirían aportando? O sea, la verdad, no. No soy banco, no soy cajero automático. Y dije, no. Ahí les va un bombazo. Una premier que nadie sabe. No soy. Durante este año, 2020, con la pandemia y todo, hicimos, como les comenté, una colaboración con mangas de maquillaje, etc. Se acerca a una empresa y nos pide colaborar de cierta manera. Y yo dije, ok, va. Va, me encanta la idea. Obviamente, para esto teníamos que hacer sesiones, pues, o muy nocturnas o muy de mañana, por la diferencia horaria con el proveedor, con el cliente en este caso. Y para esto, Gala jamás, jamás, nunca, hizo por presentarse a las reuniones. La única que estuvo presente con el cliente era yo, negociando, desarrollando el proyecto, y si les comparto una cosa. Y cuando el cliente manda nuevamente el correo, nos dice, Chicos, ya tengo el paquete para ustedes, los accesorios, no sé cuánto. Indíquenme la dirección a la que quieren que se los envíe. Y ahí me sorprendió porque ahí sí apareció ella. Y puso su dirección. Y el número de guía, aquí está. Si ustedes quieren, se los puedo mandar porque está por FedEx. Entonces, yo a la fecha no supe nada del proyecto, no sé qué hizo con las cosas, no sé si les habló, no sé qué les dijo, pero bueno. Trabajar en equipo, trabajar en duplas, no es fácil. Y obviamente, durante este desarrollo nuestro, a Gala sí le afectaban mucho los comentarios del público, en los cuales decían que están desincronizadas, no van a tiempo, no son almas gemelas, no son el yin y el yang. Y tristemente, siento que el público creo que nunca entendió que no éramos Iboni B, no éramos un espejo al otro. Éramos A más B igual a C. Entonces, éramos dos personas que fusionaban su trabajo, su energía, sus conceptos y generaban algo entre ellas. No era una tabla rítmica, ¿estamos? Entonces, bueno, para ensayar a ella le costaba mucho ensayar. Hacerla ensayar era muy complejo, era una pasada y al piso. Y realmente yo sé que trabajar en duplas, trabajar en grupos, es ensayar. Practice, practice and practice. Siempre se ha visto, se sabe que ustedes ponen mi currículum. He trabajado mucho en dúos, en equipos, en competencias y siempre he tenido buenos lugares. Actualmente tengo un dúo con una chica, la cual está triunfando en Asia, es porque tenemos un acto increíble que solamente su uso de él lo tiene y somos la única dupla en México que lo tenemos. Además de que fuera complicado ensayar con ella, era complicado para mí verla como no era responsable, como no era profesional, como de repente llegaba a los lugares, a los servicios a trabajar sin vestuario porque lo perdía, estrenando rutina. Ustedes lo pueden ver. Ciudad de México, Pride del año pasado. ¿Cómo fue el show? Ustedes lo vieron. Ambas con diferente vestuario. ¿Por qué? Porque perdieron su vestuario. Me explico. Ahora, vamos a trabajar en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que casi me voy sola. ¿Por qué? Porque la mujer llega a un mostrador con documentos vencidos. O sea, el cliente, obviamente, yo fui a poner mi cara, esta. Y obviamente, pues, con la pena del mundo. Pero buscamos la manera. Buscamos la manera para que pudiera llegar por cielo, mar y tierra. Al final llegó. Pero realmente eso no habla de ser una persona profesional. Independientemente, ella se quedó con una idea de que, pues, ¿dónde está? ¿Me explico? Era nuestra primer carta de presentación en Estados Unidos. Y realmente, fuera de Estados Unidos, fuera de México, fuera de China, fuera de Hong Kong. A mí siempre me ha gustado quedar bien. Más allá de Arguéndez. A mí me gusta que mi trabajo a ver por mí. Ahora. Para poder llevar a cabo todo lo que está haciendo de Red Dragon Duo. Sobre todo los shows aéreos. A mí sí me gustaría rescatar y compartirles, comentarles que es una inversión grande. Es una inversión grande la que se tiene que hacer para tener ese rigging, esos equipos de seguridad, los trapecios. Todo ese tipo de cosas son caras. Y obviamente es una inversión mía. Aquí lo tengo en una bodega. Tengo todas las líneas de vida. Mosquetones, destorcedores, poleas, sencillas dobles, etc. Todo. Todo aquí está. Es algo que es mío. Es mi inversión. Durante todo esto, también engloba personal. O sea, yo siempre, siempre vi por técnicos, personas que hacen los scoutings, bailarines. Obviamente cuando es mi show de solista. Siempre vi por ellos. Y previo a todo show que hiciéramos aéreo o incluyera bailarines, colaboradores de cualquier tipo. Yo siempre me encargaba de llevar sus pagos en sobres, en mi bolsa. Porque obviamente era algo que yo iba a cubrirles directamente. Porque obviamente a mí no me gusta ni jinetear a las personas, ni mucho menos. Ya yo me haré bolas si el antro después a mí me transea y no me paga. Pero si yo llevo colaboradores, colaboradores que trabajan conmigo, saben que en ese momento se les paga. Y no me van a dejar mentir. Porque por algo siempre conmigo jamás... Ellos se van muy contentos. Quien trabaja conmigo siempre está muy contento. Y pues bueno chicos, hay momentos en la vida que son buenos, son malos, vacas flacas, vacas gordas. Todo lo mismo vivido en la vida. Posteriormente a la grabación de la final de La Más Traga, temporada 2, yo me quedé sin trabajo. Y fue para mí bien duro. La verdad fue una época bien difícil de la cual ustedes jamás les voy a decir, no tienen ni por qué. Sin embargo, toda esa temporada yo estoy muy contenta porque cumplí y supe sacar adelante los eventos y colaboraciones en las que se me invitó a colaborar. Por ejemplo, el video del tsunami. Ustedes dieron ese vestuario. Tanto ese vestuario como los de la... los que utilicé en la noche de la más posada. Les confieso que son vestuarios que compré aquí en Guadalajara en las pacas de ropa americana de segunda que están en la línea federalismo. Ahí compré mis vestuarios. Porque realmente no tenía manera para acceder a algo más. Yo siempre he dicho, eres bruja, hechicera y muestra tu poder satánico. Así es de que no me dejé, fui a las pacas, me compré dos vestuarios de alrededor de 60 pesos y los hechicé. Gracias al tío Fantasías Miguel que me ayudó. Y pueden ver ustedes mi vestuario de la más posada porque está hecho con puras cosas de fantasías, Miguel. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque también se me acusa de llegar a los eventos, específicamente la más posada, con vestuarios que estaban muy opulentes. Realmente, ¿dónde están? Realmente sólo llevaba dos vestuarios, que era el del video y el del show. El del show mismo que mi mamá nos ayudó a hacer los bodys y los tutus. Que yo sé, están re feos. Pero realmente, bueno, cada quien hacen posibilidades y lo hizo con mucho amor. Y yo sé que yo les lo agradezco. Yo, yo les lo agradezco. Y son vestuarios que atesoro y ahí los podrán. Ahí los tengo guardados. Y pues bueno amigos, si ustedes creían que esto ya era demasiado, están infartadas, atacadas. Prepárense porque aún vienen los bodys y no mamonas. Y les voy a contar ahora, ¿cuándo fue el momento? ¿Cuándo fue la instancia en la cual esto se rompió? Y bien fácil y bien sencillo. Fue un día después, a la más posada en Ciudad de México. Mi vuelo salía, recuerdo que era un domingo. Era el último vuelo. Y para hacer tiempo, visitamos Gala, yo y un amigo de ella, el Museo Jóvenes. Que van otros amiguitos también. Pero fuimos al Museo Jóvenes. En este museo, en la parte baja, había una proyección. Llegó un momento en el que ella no se dio cuenta que yo estaba detrás de ella. Y yo la vi cuchicheando, riéndose con su amigo. Se me hizo normal, yo dije, ah, ok. Y le dije, oye, ¿qué dijiste? Como para, obviamente, yo quería rectificar lo que acababa de escuchar. Y su amigo me dice, jajajaja, lo que pasa es que estamos diciendo que es Génesis. O sea, obviamente estaban riendo, están dando referencia a una chica afroamericana que estaba en la pantalla. Y yo dije, uh, ok. O sea, lo que ya les conté, no tuvo importancia. Porque en ese momento ella disculpó conmigo. Y yo dije, va, me pedo. Sucede esa situación. Y yo dije, ok, entonces, realmente no fue honesto el pedo. Y dije, ok, va, no pasa nada. Realmente eso no me afecta. Lo que no me gusta es la traición. Entonces yo dije, ok, va, no hay bronca, no pasa nada. Pero a partir de este momento, todo se va meramente y exclusivamente temas de trabajo. A partir de ahí es cuando yo cambié con ella. Se vino enero, se vino febrero. Hicimos varios eventos como Retravit Tuvo, inclusive. Y para este entonces, a mí me buscan de un club aquí en mi ciudad. Me ofrecen la plaza y varios días a la semana. Obviamente me especifican que me quieren a mí sola. Y yo les dije, ok, claro que sí. O sea, acepto. Solo, obviamente, les pido que me den la opción de viajar. Si me sale de trabajo con mi dúo. Y me dijeron, claro que sí, excelente. Empiezo a trabajar, me hago goloso. Y me sorprende mucho que en una ocasión, amigos de ella, muy cercanos a ella, me dicen, ¿a qué tomaras una foto? Y yo les dije, claro, siempre. Y nos tomamos la selfie. Y su amigo me dice, lástima que no la puedo subir. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, ay, pues ya sabes cómo se va a poner aquella. Imagínate. Y yo dije, ¿cuál es el problema? O sea, realmente, ¿cuál es el problema? Así quedó. Yo para ese entonces, pues ya estábamos en casi marzo. Vino marzo. Y con ello, la cuarentena. Y la sana distancia, gracias a Dios. Y pues arrancamos, obviamente, marzo con esa situación que todos sabemos del confinamiento. Y para esto, así como yo, ustedes, muchas hermanas Drags a lo largo del mundo, pues buscamos la manera de seguir generando nuestro contenido en videos digitales. Muchísimos nuestros videoclips digitales, nuestro show digital. Obviamente, para esto existieron concursos de fotografía, de videos, entre ellos todo mi dinerita. Para esto, ella concursa, y no me va a dejar mentir, que a pesar de todo lo que ya les conté, yo incluso la busqué y le dije felicidades. La llamé por teléfono y le dije, vas muy bien, felicidades, deseo que ganes. Mucha suerte. Se me acusó, se comentó que yo estaba enojada porque estaba en el proyecto y la verdad es que no. Durante este periodo, yo me enfoqué también a mis objetivos, buscar mis ventanas, las ventanas que yo quería alcanzar. Y por ello, llegué a Sudamérica, a Brasil, llegué a Europa con mi show digital. Yo estoy encantado. Me gustó mucho participar y colaborar en diferentes drags, programas digitales, ser juez en diferentes concursos con muchas hermanas mías, conocer mucho trabajo del talento que existe en México. Y pues bueno, yo les podría contar infinidad, les podría contar más detalles, muchos. Pero la verdad es que no quiero hacer más largo este video, o sí, no sé. Pero lo que sí quiero es contarles ese bufe, que muchos de ustedes lo vieron, yo sé que lo vieron. Cuando se me cancela la cuenta, mamonas, que todos dijimos, ¿qué está pasando? Comenzamos con un día, fin de semana, tranquilo, era sábado, estaba yo comiendo. Me llega un mensaje de una amiga y me dice, gracias por darle un follow. Y yo dije, ah, ¿cuál un follow? De retroactivo me comenta. Yo le dije, ah, ok, no te preocupes, después te doy el follow. Yo pensé, le está dando mantenimiento a mis compañeras. Entonces se me ocurre meterme al perfil sesión cerrada, decía Instagram. Ok, usuario, contraseña, el usuario que usted, el usuario, perdón, usuario no existente. Algo así. Uh, chica, me ataquí y dije, ¿qué pasa? Yo ya me lo intuía y dije, algo hizo, porque obviamente esto no pasa de noche a la mañana. Y sí, quiero decirles que todo se suscitó por aquella cartita, aquel comentario, aquel gran post que yo dejé en una página de Facebook, en la cual jamás hablé mal de ella. Simplemente expresé una situación en la cual se me etiquetó, en la cual mucha gente de Guadalajara fue presente, cuando mi hermana Leandra Rose vino a Guadalajara de vacaciones y mucha gente se dio cuenta de cómo sucedieron las cosas cuando estuvimos juntas, cuando coincidimos en un club aquí en Guadalajara. Entonces, yo escribí esa parte, seguramente ella lo vio, se atacó durísimo, me borra la cuenta, ¿no? Para esto, yo dije, ok, que no cunda el pánico, lleguemos a casa, porque en el iPad tienes todo. Entonces, vamos a la casa y con la tranquilidad del mundo, checas contraseñas que todo esté correcto. Va. Llego a su casa, todo bien. Me sorprendo que en el iPad, en el correo hay mensajes de solicitudes de cambio de contraseña para la cuenta de retranitud. Quiero dejarles también su conocimiento, que yo fui la persona que abrió la cuenta de Instagram y del correo. Entonces, cuando abro el correo, Gmail me pide un backup, un correo de respaldo, que es el mío personal de niño varonil fuera de drag. Entonces, me meto a mi correo y me doy cuenta que viene un mensaje también que dice, intento de cambio de contraseña, es decir, también se quería meter a mi correo para poderle cambiar la contraseña al de retranitud. Y tengo los screenshots, si los quieren, Gmail no miente. Entonces, sucediendo esto, yo la contacto y yo le dije, oye, ¿sabes qué está sucediendo con la página de Instagram? Fíjate que no funciona. Yo, como les dije, este instinto de mujer travesti, ya me lo decía, yo sabía la respuesta. Algo hizo. Y me dijo muy atacada, me dice, pues ya la borré, realmente no encuentro el sentido, si ya no estamos juntas. O sea, muy atacada la mujer. Y yo dije, pero tú no puedes tomar ninguna decisión si no es en conjunto y lo sabes. Obviamente no se lo dije así de calmada, se lo dije embravecida. Bastante. Bastante. Yo sé que muchas personas te escucharon como le hablé, porque hasta me circuló el audio. Y la verdad es que estaba muy molesta. Entonces sí le hablé muy rudo, al cabo que en un minuto, en un minuto me mandó el link para recuperar la cuenta, para reactivarla, porque realmente nos mintió y no la eliminó. Solo la bañó, solo la suspendió. Y yo dije, bueno, esto se queda como un legado, esto se queda como lo que es. Y no tienes derecho a hacer algo así. Para esto, aquí no terminó el show. Ella buscó y buscó la manera de hacerme quedar mal con miles de personas, incluyendo a las tías de México. Fue y les dio una versión, pues su versión, que ya todos la sabemos cómo es, donde ella es la afectada, la víctima principal, sin contar realmente lo que son sus acciones. Entonces, yo al darme cuenta de esto, yo también busco a las tiendas en México. Y aquí es donde te vas a atacar, puta, porque realmente esto nadie lo sabía. Yo las busco a las tiendas en México y les cuento todo lo que ustedes están escuchando en este video hasta este punto. Todo. Ellos lo saben. Me dio bien con ellos, los estimo, los aprecio, les tengo una gran admiración y yo no quería que mi imagen quedara, pues, mal. Mal ante ellos. Yo sé. Se atacaron, cabrón. Se atacaron, frutas. Entonces... Y así debe de estar de una a la otra porque ni siquiera se lo esperaba. Entonces, bueno, ¿qué pasa después de todo este caos? Yo la empecé a ver como, pues, no dejaba de perder la oportunidad para hacerme quedar mal con miles de personas. Con muchos, con quien más pudiera mejor. Pero, pues, al final de cuentas, pues, no, como que no le, no le funcionó. Porque la gente, la gente nos conoce. Y creo que, creo que mucha gente nos conoció al mismo tiempo. Entonces, saben con quien tratan. Saben que somos muy diferentes. Y sobre todo, las acciones de cada persona dicen más de lo que uno mismo pueda decir de nosotros mismos. Ahora, no le salen los planes de difamarme, de meterme el pie. Y se ataca. Se ataca porque el público le empieza a conocer. El público le empieza a comentar ahí en sus fotos. Le empiezan a decir, oye, ¿qué sucede contigo? ¿Por qué actuaste de esa forma con la de la cuenta? Ella se molesta por la reacción del público. Y su grave error fue ese. Dirigirse de esa manera hacia el público. Pelearse con ellos. Decirles que qué les importa. Invitarlos a que compren una vida. O sea, creo que se le olvidó totalmente que nos debemos al público. Y es con quien menos. Es a quien nunca debe tocar porque el público es sagrado. Ahora, ella me culpa a mí, obviamente, de la reacción del público. Y yo sí le quiero decir una cosa y la invito, primeramente, a que reflexione. Porque no fui yo. Fueron tus acciones. Entonces, ella tiene que hacer una introspección, evaluar sus actos y, obviamente, hacerse responsable. Y, pues, bueno, Gala, yo sé que me estás viendo. Porque, obviamente, es un video que tú esperas, que tú esperabas con ansias. Y lo único que te puedo decir es que me quedo con lo bueno de la experiencia de trabajar contigo. Como te lo dije, fue un placer. Me quedo con lo bonito, con las risas, con la experiencia. Pero es el momento de decirte adiós, definitivamente. Como te lo dije, desde hace tiempo que yo ya te saqué de mi vida. No fue más parte de mi vida ni de mi presente. Y tampoco quiero que sea del futuro. Te deseo lo mejor, que te vaya muy bien. Bendiciones y fue un placer. Pero sí te quiero decir gracias, Gala. Gracias por haber sacado ese video. Porque, gracias a eso, es que yo pude desahogarme y contarles lo que fue la verdad. ¿Cómo fueron los hechos? Con papelitos en mano, detrás de Retrovit Duo, detrás de toda esta fantasiata bestie. Que nos volvió la cabeza y que nos hizo reír mucho a todos. Y, pues, así son las cosas. Y sin más ni más, no me queda más que decirles. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Querido público, gracias de verdad. Siempre voy a estar agradecido con ustedes. Con todas las personas que nos apoyaron. Que pagaron un boleto para ir a ver el show de Retrovit Duo. Con todas las personas que contrataron el show de Retrovit Duo. Yo me quedo con lo bueno. Me quedo con esos abrazos de ustedes. Con todas las personas que conocí en los diferentes estados de la república. Con sus comentarios. Eso. 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 Con eso me dio por mi servida. Creo que mi misión. Mi aportación dentro de este mundo. Ha sido fabulosa. Con ese granito de arena me quedo. Y sinceramente no me queda más que decirles. Gracias eternamente. Yo siempre voy a estar aquí para ustedes. Subconeja. Deseo que vengan tiempos mejores. Que iniciemos todos un año 2021 de lo mejor. Reciban siempre un abrazo. Un gran beso de mi parte. Y recuerden que siempre los quiero ver bien armados y bien peligrosas. Preciosas. Los amo.